El fin de semana es bastante turbulento sobre el aspecto de la criminalidad. Especialmente la parte de la prevención que nos estamos elaborando ya para tres semanas y con pruebas impalpables. Si nos repasamos el weekend aquí, no nos repasamos el weekend pasado, nos vamos analizar las distintas medias online. Por ejemplo, tiro a bordo para escuchar, tiro a caer, van de colegio urbano de empleo. Si nos siguen mirando, los actores profesionales en el terreno de lo que está en los cuidados sociales, están batiendo alarma. Con la parte preventiva, en el aspecto social, no se guarda así en el día. Si nos vemos que hay amenazas con armas de candela que caen en el weekend. Si nos vemos que una persona no está en el tren de su casa, pero aquí nos vemos que en mi ocasión acaba, es el último que está en el tren de la oficina de fofote y tours, en el caso de gente que está en el tren de la oficina de maraná, en el biché, lo que se hace también en el santa cruz de vecindario. Si nos vemos que luego, si nos vemos que el tiro a caer, si nos escucha, el tiro a caer de la playa y en el caso de aquí en el Madique. Después, si nos vemos que durante el mes del weekend aquí, hay ladrones que están en el lugar de Catoche, en San Nicolás. Por lo que, si se pasa también, hay un trácil en el lugar de Catoche, estaba en el norte, y así nos queda repasar diferentes incidentes, caminando con esta bien para adelante, arma de candela. Ahora nos apuntan en los meses ahora como fracción del movimiento electoral del pueblo. En aquel momento, el Ministerio de Justicia también comienza a dar una atención real en el aspecto de prevención de criminalidad. En aquel momento, también escribimos una nota de manejo y también guardamos costas y tareas específicas para vigilar que esta renta en la isla. En aquel momento, aquí no van a ganar otro, todavía hay aeropuerto, arma de la renta. Pero no hay un sistema up and running, que también nos costa, por motivo de la mano, está un problema. En aquel momento, el mandatario también siente que, por ejemplo, el Custwag, la Mirawak cómo también optimizar el servicio que está recibido en el radar.